Hola que tal, yo soy SiuGamer y bienvenidos a mi espacio, en este nuevo video vamos a hablar de Las sorpresas que te da la vida La vida te da sorpresas, ay yo Y esa salsita es una lección de vida Esa salsita dice cosas bien ciertas y es un dicho muy popular Todo da vueltas Y los videojuegos no es la excepción Los creadores de Damedium, que muchos lo ningüineaban, se burlaban de él, decían Dasuenium, serán los encargados de hacer el próximo, escúchese bien Silent Hill, como quedan sus detractores acerca de esta noticia Del cual también desprende varias interrogantes Las cuales las vamos a desarrollar después de esta intro Comenzamos Muy bien comunidad gamer, vamonos directamente a la fuente de la noticia Ok, para que no digan después No, que SiuGamer está inventando Es un clickbait Es un face news Túmbenle el canal No, vamos a la fuente La fuente es otorgada por la gentita de Vandal La página Sanger number one en España Hay bastantes páginas, pero una de las reputadas, reputadas y más comerciales es Vandal El cual titula Silent Hill tendrá al menos dos entregas en desarrollo Una de ellas al cargo de Blubertin Peor, va bien no CEO de Blubertin Creadores de Damedium Deja caer que están trabajando en un nuevo Silent Hill Y fuentes cercanas apuntan a que hay otro Silent Hill desarrollado por otro Por un estudio japonés Por un estudio japonés Entonces acá tenemos dos estudios desarrolladores Un estudio polaco, Blubertin Y un estudio japonés Tenemos doble entrega Hit combo Doble combo De Silent Hill Para mediados de este año Aparentemente podría haber noticias Podría haber noticias No lanzamiento Noticias Muy bien, que más dice la noticia de Vandal Dice El regreso de Silent Hill es uno de los proyectos más rumoreados de los últimos meses Sobre todo recientemente a causa de unas declaraciones del compositor Akira Yamaoka En las que dejaba caer que estaba participando en una nueva entrega de la saga Que se presentará este verano Uno de los últimos trabajos de Yamaoka consistió en ponerle música a Damedium El juego reciente del estudio polaco Blubertin Y ahora el CEO de este equipo Ha dicho en una entrevista Que están trabajando en un nuevo videojuego de terror Con una editora muy famosa Las palabras de Peor CEO de Blubertin En una entrevista concedida a Game Industry Se han entendido como un anuncio velado De que son ellos quienes están trabajando En la nueva entrega de Silent Hill Sin decirlo, ojo Sobre todo porque también dice que los fans estarán encantados con la noticia Cuando se desvele Y el CEO dice Y acá lo ponen entre comillas Hemos estado trabajando durante más de un año En otro proyecto de videojuego Otra franquicia de terror Y estamos haciéndolo con una editora muy famosa No te puedo decir quién No te puedo decir qué proyecto es Pero estoy seguro de que cuando la gente se dé cuenta De que estamos trabajando en él Se emocionará mucho Se emocionará mucho Dice el CEO de Blubertin Pero qué más Para darle más seriedad al asunto Como que esto de repente Son rumores Son rumores Dice Sin embargo El medio especializado VGC Se ha hecho eco de estas declaraciones Y ha añadido un dato que Retuerce No, refuerce Vandal Por favor ¿Qué pasa Vandal? Bueno, un error lo comete cualquiera Aquí es un dato que Refuerce todavía más Las abridurías Según informaciones De fuentes cercanas Konami también Le habría encargado Un Rebot Un Rebot A una destacada Desarrolladora japonesa De la que no ha querido Dar el nombre Esto no significa Que Blubertin No está trabajando En un nuevo Sanijil Sino que habría al menos Dos nuevas entregas En camino Las fuentes Que han proporcionado Esta información A VGC Aseguran que El Rebot Japonés También se anunciará En verano Si todas estas informaciones Acaban siendo ciertas Konami presentaría Un par de nuevos juegos De la saga Silent Hill En verano Y cabe la posibilidad De que cada una de ellas Tenga una perspectiva diferente Por ejemplo Pior dice que En la entrevista Que su siguiente juego El CEO De Blubertin Dice que será En primera persona El juego En que están trabajando Ahora Es en primera persona Y tendrá más acción Con mecánicas más profundas Así que Igual El otro Rebot En desarrollo Tiene un estilo diferente Otro detalle Que confirma La teoría de las múltiples entregas Es que VGC Tiene información De que Supermassive Creadores de la saga Dark Pictures Estuvo a punto De tener un proyecto Relacionado con Silent Hill Pero finalmente No llegó a un acuerdo Con Konami No llegó a un acuerdo con Konami Muy bien señores Muy bien Vamos a ir a la pantalla principal Ok Listo De esta información Se desprende muchas cositas importantes Primero Que Blooberting Después que fue Ninguneado Basureado Se burlaba No Damedium Es una terapia alternativa A la medicina real A la medicina Vamos a verlo como algo Medicina alternativa Multimedia Para curar el insomnio Juegate Damedium El cual también Era burla de muchos Lo tildaban de Dasuenium Así señores Dasuenium Y otros radicales Más extremistas Y faltosos también Le decían Damierdum Increíble ¿Verdad? Toda esa gente ¿Dónde va a poner la cara? ¿Dónde va a poner la cara? De la vergüenza Un equipo de desarrollador polaco Blooberting En que Todo el mundo se burlaba Ese juego da sueño Ese juego no pasa nada Ese juego Está a 600p de resolución Increíble Ese jueguito Que muchos lo tildaban De pauperremo Mediocre Aburrido Es el mismo estudio Que va a hacer Silent Hill Imagínese usted Imagínese usted Y va a haber otro estudio Japonés El cual va a ser Un Reebok De la saga Ahora Se desprenden acá Cositas muy importantes Primero Que Blooberting Estaría trabajando En Silent Hill En una Con una alternativa Una vista En primera persona El personaje En primera persona Eso me trae a colación Que podrían estar Tentando la posibilidad De que el juego Sea un tipo Visage Tipo PTE La demo Entonces podría por ahí Estar el estilaje ¿Verdad? El estilaje Ahora En cuanto a la desarrolla japonesa El cual dice que es un Reebok Sería entonces un renacer Un hacer desde cero Volver nuevamente A comenzar desde cero La franquicia Silent Hill Pero ¿Cómo? ¿De qué manera jugable? ¿Se adaptará a la jugabilidad Desde ahora? ¿En qué perspectiva se dará? Eso es totalmente un misterio Porque Algo sabemos De lo que está haciendo Buberting Pero la otra No sabemos absolutamente nada Ni qué perspectiva Ni cómo va a ser su jugabilidad Ni mucho menos Qué desarrolladora es ¿Ok? Ahora También se desprende Algo también muy importante Y esto le va a arder mucho A los Saunders Arrodillados Y extremistas ¿Ok? Obviamente que no son todos Ojo No estoy metiendo al saco a todos ¿Ah? Quiere decir Y nosotros conocemos La estrecha relación Que existe Por parte de Bluebird Team Con Microsoft ¿Qué pasará entonces Si Microsoft Tiene otro acuerdo Con Bluebird Team O quizás sea un estudio Desarrollador Que a futuro Ya va a ser comprado O está comprado Quién sabe Porque Microsoft ha dicho Que ha comprado varios estudios Y todavía no los Revela Puede ser Bluebird Team Y este Bluebird Team Ya tiene En cartera A Silent Hill Y por lo tanto Se desprende Que este Tranquilos Tranquilos Silent Hill Sería Tranquilidad por favor Exclusivo De Xbox Series X y S ¡Oh! Maravilla ¿Pero qué tal bombazo? Esa es la noticia La futura exclusividad De Silent Hill Por parte de Xbox Series X Gracias a la estrecha Relación con Bluebird Team Y no De repente Quizás Hasta ese estudio Ya fue comprado Ahora Tranquilos Mis acérrimos Sangers Tranquilos No alboroten Por favor No se alboroten Tranquilidad Tranquilidad Va a haber otra entrega De Silent Hill Que se va a anunciar También en esa misma fecha Que será Por parte de un estudio Japonés Y ese quizás Sea para todo público O un exclusivo Para Playstation No lo sabemos Entonces Cada uno Va a tener su exclusivo O es una de dos O el del japonés Sale para todos O de Bluebird Team Sale para uno A Xbox O el japonés Sale para todos Y de Blue Bueno Ya me entreveré La cosa es que Uno de ellos Debe ser multiplataforma O mejor los dos Pero al decir Estudio japonés Al decir Estudio japonés Puede hacer que Sea de Playstation Y por ahí entonces Tanto Playstation tendría Su Silent Hill El cual lo viene Inventando Desde hace tiempo ¿Se acuerdan Cuando decía Playstation 5 Va a salir bajo el brazo Con un Silent Hill nuevo? Nunca se dio Nunca salió Hasta ahora estoy esperando Bueno Puede ser esa noticia Puede ser eso Puede ser ese Silent Hill Que tanto ha estado trabajando Esa desarrolladora japonesa Incógnito Puede ser No lo sabemos Entonces esto Esta noticia Va a madurar Con el transcurso Del tiempo Los meses Y quizás Veamos Informaciones Más ciertas Ahora Ellos dicen Van a ser anunciados En verano Creo que En verano Allá en Japón Verano en Europa Creo que acá sería Invierno Porque estamos Con las estaciones cruzadas Entonces Esto sería Más o menos Entre julio Agosto Entre julio Agosto Para esa parte De Perú O Latinoamérica No sé Ubíquense ustedes Estaría dando Esta noticia Las dos Solamente El anuncio No es que se va a lanzar El juego este año No El anuncio Entre uno y otro Vamos a ver Qué sucede Vamos a ver Qué sucede Paños fríos Tranquilidad Con Silent Hill Tranquilidad Hasta yo creo Imposible Que ese estudio Japonés Japonés De Silent Hill Pueda ser Un juego De Silent Hill Para VR Alucinante Puede ser No lo sé Espero que no Espero que no Pero al decir Japonés Y toda esta cuestión Puede ser Que sea solo De Playstation Y Bluebird Se encargue solo De Microsoft Y ambos Tengas un Silent Hill Y ambos Deseen uno Del otro Y sería Alucinante Sería Sería una batalla Enorme ¿Quién es? ¿Cuál es el mejor Silent Hill? ¿El de aquí? ¿O el de allá? ¿El de Bluebird Team o la japonesa? Eso también puede Llegar a pasar Entonces Todo puede suceder Todo puede suceder Y esto Esto viene Ya de anterior Una anterior noticia Del año pasado Si mal no recuerdo Donde Konami Daba sus IPs A negociar Con desarrolladoras Externas A él O sea Konami ya no va A desarrollar videojuegos Solamente algunos Que otros juegos Más livianitos Pero sus grandes franquicias Las iba a dejar A otras desarrolladoras Pero eso Previo negociado ¿Verdad? Konami daba la licencia Y obviamente La desarrolladora Pagaba esa licencia Y obtenía los frutos Los réditos Por parte de ese juego Desarrollado por ellos Y a la venta Y a la venta Obviamente Bueno uno de ellos Ya habría cerrado Con Bluebird Team Ya están trabajando Y el otro todavía Por anunciar Y esto se mantiene En secretismo Secretismo que quizás Han estado guardando Bajo siete llaves Ojo Pero que ahora Se ha revelado Para guardar la fiesta A Padrastro Choni Porque Padrastro Choni Sacaba pecho Y sufanaba De todo mundo Diciendo Este Salen Hill Es mío Claro Padrastro Choni No lo decía Padrastro Choni No lo decía Lo decían Sus comechados Ok Sus comechados Decían Va a sacar Salen Hill Y que perico Y que perico los palotes Al final Esa se acabó No hay Salen Hill Exclusivo Señores Aquí van a salir Dos Salen Hill Para todos Para Playstation Bueno eso es lo que yo presumo No es confirmado Ok No está confirmado Esto es lo que trato de Interpretar Ok Trato de interpretar eso Porque se hablaba mucho Que el Salen Hill Venía con Playstation 5 Bueno Puede ser eso Pero que nadie decía nada Porque no querían Aguarle la fiesta Querían sorprender Pero ya El CEO De El CEO De esta desordenadora polaca Plumbertín Acaba de decirlo Le malogró la fiesta A la gente De De Padrastro Choni Si fuese el caso Si fuese el caso Entonces Y por lo tanto Señores Tenemos Salen Hill Para todos Para que no se peleen Para todo Vamos a tener Salen Hill Y la noticia se daría Entre julio y agosto De este Dos mil Veinti Uno Muy bien señores ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinan al respecto? De esta Agradable noticia Buena noticia Pero desagradable Para todos aquellos Que Ningguinearon al estudio Y ningguinearon Y se burlaron del juego A ti te hablo Osma A ti te hablo Osma Canal de videojuegos En ascenso Señor Usted se va a ir a pique Con esta declaración Usted Está grabado Está grabado Usted que está en ascenso Se va a ir a pique Se burló En vivo Y en directo De Blober Team Y le dijo Que el juego Era sueño Y se burlaba En su directo De la sueño Era Le hacían bullying Y ahora mire Ese juega Esa desagradora Va a ser Salingil Yo le exijo Le exijo Señor Osma Que dé una carta En donde usted explique A todos los medios De su interés Obviamente su gente Tipo Pilar Massetti ¿No? Sacó mi carta Disculpe Me dio Me dio miedo Me dio miedo Miedo Y sin creer Lo que pasó Con Pilar Massetti La verdad Es lamentable Aprovecharse De poder Y del cargo Para obtener La vacuna Primero Y antes que nadie Surrándose Los que más necesitaban Obviamente Era obvio Y bueno Eso está mal Eso está muy mal Pero bueno Sacó su carta De pidiendo disculpas Esa misma carta Señor Usted debe hacer Osma Usted debe hacer Su carta De disculpas Y no sé Que va a poner ahí Me retracto Y eso también va Para mi amigo Y colega gamer Lord Kelsen El cual ha puesto Medicina alternativa Para el insomnio Jugar Dasuenium ¿De dónde estábamos? ¿En dónde estábamos? Por favor ¿En dónde? ¿Pero qué es este Bullying colectivo Masivo? Señor Lord Kelsen ¿Qué pasó con usted? Retracte Señor Retracte Usted también Ahora miren Pues todo lo que Se burlaba De Brubertín Y su de medio Ahora ellos son Lo que van a hacer Silent Hill Increíble Señores Pero que son Sorpresas Te da la vida La vida Te da sorpresas Ay Dios Eso Ahí van Para acá Para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Bueno Así señores Así se juega Y los videojuegos No son la excepción Muy bien señores Esto la verdad Es una noticia Muy agradable Porque no sabemos Nada de Silent Hill Y ya lo sabemos Y por partida doble Silent Hill Para todos Para más información Del mundo que te apasiona Los videojuegos No olvides suscribirte A mis redes sociales En el Facebook En el Instagram Y en el Twitter Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video Ay como me río De todos aquellos Que se burlaban De Dameo Y ahora mire Como le quedó El ojo chico Como le quedó Adiós El ojo chico